El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y hoy que trato de olvidarte Cada día te extraño más Buenos días, sí Déjenme ver qué hora es porque no sé Ya son las 12.40 Ok, buenas tardes Buenas tardes familia Aquí dándome una manita de gato porque Mira me acabo de salir de bañar, tengo el cabello todo mojado Y me puse esta diademita que me gusta Cómo se ve, sí me gusta Este, ahorita voy a dar una manita de gato porque voy a salir Voy a ir a pagar un bill Un bill que tengo que pagar el día de hoy Y así es lo que Y es lo que voy a hacer Porque tengo para el día de hoy Para pagarlo Ya empiezan a llegar los gastos Los pagos y pues hay que pagarlos antes de que se nos pase Y nos dejen sin luz o sin gas o sin nada Ay, tengo una cicatriz aquí No me la había visto Tengo alguna que otra cicatriz así como que madura Es que todavía se me notan un poquito Desde cuando yo trabajaba En la fábrica de En la fábrica de soldar Yo trabajé mucho tiempo soldando Este, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ya este, ya me puse mi crema Pues no me voy a maquillar gran cosa Nada más me voy a poner un poquito de este Ayer no les grabé No, ayer no Ayer no Creo que antier Antier tampoco, ya no me acuerdo Ya ni sé Ya ni sé, familia Y ya hoy es Viernes, 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 viernes Que el cuerpo lo sabe El cuerpo lo sabe Ok, me voy a curar Porque ya Brenda ya debe estar lista Porque ella va a ir conmigo Ay, pero quiero un espejo Tengo espejo Ah, aquí Tengo el espejote acá Este Lo voy a poner en las pestañas Para que no se vean Todas Abajo Y ya son por las 12 Y pues es lo que vamos a hacer ahorita Tengo ganas de una bebida De Starbucks Yo creo que A ver si quiere ir Brenda Que vayamos a comprarnos una Hoy quiero hacerlo de la ropa No lo he hecho No, no he escogido nada de mi closet Y eso también lo quiero hacer Porque quiero ya sacar Todo eso que tengo ahí Y alistar unas cajas Para descombrar Voy a tener lleno ahí Ahí está Me embarré Miren Y no tengo una servilleta aquí Ni nada No tengo nada No tienes No, no No, no, no No tengo ni servilletas Ni en la cocina Voy a aprovechar Ahorita que voy a Llegar a la tienda Voy a aprovechar A comprar este Porque es en el fiesta Es en el fiesta Donde puedo ahí pagar El bill Y voy a aprovechar De una vez También agarrar leche Porque no hay ¿Qué más? Leche Creo que nada más Creo que no más eso Ahorita voy a ver No, no quiero traer mandado Ay, es que luego Pasa una a la tienda Que agarra leche Huevos Y Y empiezan a agarrar Ay, esto ya se me va a terminar Ay, esto yo no lo tengo Se me terminó Esto también Y empieza el carrito A allanarse Esperen, así Ando escondiendo De la dechi Se han escondido De la dechi ¿Qué dechi? Yo no sé ¿Dónde está dechi? Se han escondido De la dechi La huele Es que te huele Y ella sabe Que por aquí estás Quiero me ver Ay, dechi ¿Ya? ¿No te has agarrado el grejero El brotado? Quiero ir a Tengo ganas de una bebida ¿No quieres? ¿De dónde? De Starbucks De la que te compras De chocolate De ¿Qué dices? ¿Que había otro Que también estaba bueno? O la de cookies ¿Cuál era? La de galleta ¿O la de galleta? Breno, me estás recomendando Una de De galleta Ajá Esa me estás recomendando ¡Ah! Me tallaron Ya había Me había pintado Las pestañas Y miren ¿Cómo me quedó el ojo? Embarrado Embarrado de aquí Híjole Ahorita me lo quito Ay, Dios Me duele este Esto de aquí Aquí Me duele Amanecí bien Sí, hoy Sí, hoy Amanecí así Con un dolor aquí En la mera, mera Muñequita de aquí Del pegamento Del hueso Ay, no Me duele aquí Ahorita me limpio ¡Ya hechí! Me voy a poner un poquito aquí Para verme Ahí viene la calareteada Bailando Muy suavecito Ahí viene la calareteada No se atraviesen Por favor Ok, ya Ya no pasa lo que vamos Es lo único que podemos hacer Lo único Lo único Lo único Lo único Lo único A ver de cuánto me llegó ¡Uh! ¡Uh! No sé si ser por el primer mes Que lo voy a pagar Llegué de 131 Espero que así sea Espero Es que Como es de gas Pues Casi más cocino Y entre más uno cocino Pues más se gasta el gas ¿Verdad? Pero Espero que para la otra No me llegue Me llegue menos ¿Verdad? Me llegue menos Pero no está mal Como quiera el precio No está tan mal Ok Vámonos Ahora sí Déjenme Me limpio aquí Vámonos Ahora sí Vámonos Vámonos ¿Eh? ¿No se tiene aquí? No, no está abriendo Se están lavando Los trases acá Bueno Se va a descargar mi pila Tengo trases aquí Lavando ¿Y qué está haciendo riesgo? Pues La máquina Este Voy a cambiar la pila Híjole Está descargada La otra también Ya se la cambié Pero esta no tiene mucha Mucha carga Así que hasta donde aguante Vamos Ya llevo las llaves y todo No sé ni cómo está Si está frío A ver Ay Está blanca Oh no Está bien rico el clima Está Hermoso el clima Hermoso Miren nomás Qué belleza No hombre Brenda No está nada Está fresquecito Pero no Así que digas tú Exagerado No Bye Daisy Daisy está de chismosa Espérate Que me le abro acá Miren nomás Así me encanta a mí Cuando se pone Qué belleza De naturaleza Ay no Tengo que ponerle gas También al carro No puede ser No puede ser Tú tienes frío Es que quemó ¿Te bañas? ¿Eso qué? No Nada más te Te echaste esa agua en el pelo Para peinarte Ay Ahí sí Y mi brazo Me duele aquí La leche Ok ¿Dónde vamos Vamos al banco Ahí Ahí está Sí tengo que darle Por otro lado Porque Ahí viene el carro De la basura Nosotros no tenemos Este Tenemos más uno lleno Pero Ahí para la otra Llegamos Estoy viendo aquí El atún Acá hay de todo Miren nomás Hay de este Este ya viene Preparado Mira Brenna Este ya viene Preparado Con todo Ay la leche Esa leche Se me hace Que me voy a llevar De este Para probarlo Lo voy a probar Vamos Acá También quiero Frijol Quiero frijol Pero aquí no hay Frijol Aquí no está El frijol Creo Aquí hay puros Antojos Mira No De arriba Almendras Para mis Para mis Licuados Bueno Para los batidos Mejor dicho Para los batidos No Nada No Aquí está La ¿Esta cómo se llama? Se llama Chía Ajá Yo quería Chía Me voy a Mi chía Ahí se me hace Bien ácido Eso ¿Qué más hay? Oh Estas son Ciruelitas ¿No? Oh Sira Creo Creo que sí 4 dólares Está más caro Así Las bolsitas No están tan caras Yo no sé Por qué Está tan caro Bueno Vamos a agarrar La leche Espero No 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 Llevemos Muchas cosas Porque no quiero Llevar Cosas todavía Ahorita Ay Miren Los nanchas Miren Aquí están Los nanchas Pero quién sabe Estén buenos Vamos Aquí están Todas las maruchas Miren Esta Esta Aquí hay De todas Las maruchas Tengo ganas De una Pero no sé Cual agarrar Ahí está También sé Que una De estas Pero esta Es de pollo Esta es No sé Esta de qué Es Ya me hace Que esta De pollo Esta no La se ha probado Ajá Aquí están Todas las maruchas No tienen De la ¿Eh? De tantas De tantas Que hay Que no sé Ni cuál Se me antoja Esto también Se ve Se ve buena Esta A ver Cuál Más Agarrar Oh Yo quiero algo Para mis Panques Miren Aquí están ¿Qué? ¿Vamos a ver Los de chocolate? Voy a ver Estos Porque no tengo Para prepararnos Estos 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 son Estos son Estapados Estos vainilla No me gusta El vainilla No sé cuál Agarrarme O aquí está A ver este Está este Yo quería de chocolate Pero no hay Ni modo Según nada más Veníamos a una cosa A dos A tres Ya ni me acuerdo Vamos a El agua Está de qué lado Vamos acá De este lado De una vez Me voy a pasar A la avena Porque no tengo Avena Y desde cuándo Quiero hacer Prepararme una avena Bueno Todo Todo Necesitamos Pero no sé Cuál agarrar Cuál 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 Aquí hay avena Hay de todo No sé qué es Eso me hace Bueno ¿Qué es? No sé ¿Tú agarrar? No quiero avena Porque no tengo Creo que ya es todo Creo que ahora sí Vamos a Agarrar la leche Y el agua Y ya ¿Qué? Oh ¿Los batidos esos? Bueno Licuadillos No sé cómo son Son como licuaditos Dices que no tenía Chocomil Para la Para hacer El licuado Ese Para hacer licuado Me voy a llevar Unas de estas A William le gustan De estas Unas de estas Ahí está Sí Esta que ¿Qué es? Hay de muchas marcas Aquí No me resbaló No me resbaló Ya creo que ya es todo Vamos allá Esto tiene ganas De tocino Con huevo Que ha sido El original Creo que es esto ¿No? ¿Ese es? Ok Una modelo Se me antoja Una modelo Vamos acá Acá la leche Huevo Sí hay Ahí está la leche Fíjate la fecha Nada más Oh La de abajo La de abajo El 3 ¿Está bien? ¿No? Voy a agarrar Mi lechita Que me acuerdo Aquí está Ay no Ahí va el carro De nuevo ¿Te digo? Según nada más Son los que veníamos Lo que no se aplaste Nada más Ahí está Y hay bolis Oh mira Ahí está ¿Cómo se llama? Mangonadas Aquí hay de todo Hay muchos Pero miren el carro ¿Segura? Vámonos Entonces Ya está Ya llenamos el carro ¿Cómo ven? Ay no Vamos a ver Para la nieve Ya llevamos nieve ahí Ya le llevo nieve a Juanito Falta las Falta la caja de las pizzas Voy a agarrar una caja de pizzas La que más nos gusta es esta Hey Según veníamos por la leche Miren se me antojan Estos margaritos Voy a llevar una Yo no las probé Yo no Se las tomo William Joclo Ay no Ya se van a Miren La modelo Con limoncito Y sal Me voy a llevar esta Me voy a llevar esta ¿Tú? Ah las margaritas ya están ahí Unas de Fresa No me gustan de fresa ¿No te gustan de fresa? Sí No Va a agarrar Brenda Otras de fresa Ya Ya Vámonos ya Vámonos ya Ya Ahora sí chicas Vámonos Ya salimos Y con el carro Lleno Dice Brenda Es que todo lo ocupamos Y luego la chuchería Pues es más caro Agarramos nieve Y de todo Pues sí Así que pues No se puede evitar Gastar menos Híjole A llenar de nuevo Estar acomodando Agarré unos ricos chicharrones Para hacer una salsa Al chicharrón Y después les muestro Todo lo que agarramos Primero el agua ¿Verdad? Los voy a poner aquí El agua Espérame No A un mes Tiene que durar un mes Esto Esto tiene que durar un mes Este es el pan Este es el pan El pan El pan se le pone para allá ¿Por qué? Qu�로 Ver Claro Tiene que ser Miren la kawamota No se miren, ahi esta Uh, en la piña ahora Cuidado con el pan ayer Cuidado con el pan ayer Allá, ahora en frente Aquí Echándole gas al carro Porque ya me estaba exigiendo Y Brenda esta ordenando unas alitas Unas alitas De que ordenaste? De limón y que mas? Limón y Y cosas pero originales Y William si quieres que si? Si quieres? Si por eso agregaron las cosas originales Ok Y ahi esta Echándose ya gas Hasta donde Hasta donde se llene No se ni como esta el gas ahorita Ahorita regular 3.49 Creo que ese es A 3.49 A ver con cuanto se llena el Este Taquería Oh ahi esta mira Una taquería dice Taquería Hay demasiadas taquerías donde quiera aquí Donde quiera hay taquerías Y para saber que estén buenas Y para saber que estén buenas Ahorita uno esta las Andar probando Los lugares donde Los hagan buenos Los tacos Ya ni me acuerdo que comí yo Ah! Hice una Un chilito de huevo en verde Es lo que comí hace rato Y si 52 Van apenas 53 54 55 56 57 Órale Si que esta Si 60 61 62 62 63 Ah! Ah! Yo pensé que no iba a parar 64 Con 33 64 Con 33 Chicas Yo siempre le pongo lo del medio Siempre le pongo Lo del medio Esa es la que me gusta ponerle siempre Mire Bueno ya terminó Ya llegamos Apenas llegando a casita chicas Ya son las 3 Que rápido Voy a ponerlas aquí Porque voy a sacar las cosas Mientras Esos muchachos este Meten todo Todo lo que trajimos Para empezar a acomodar Nada mas que la dechi Estaba brinque brinque Y no este No podemos tener la puerta abierta Porque se sale corriendo ella Voy a abrir aquí Ok Voy a acomodar aquí Sacar todas las cosas de las bolsas Acá tengo más Y ahí viene Brenda Vamos a ver Y las pongo aquí Aquí, aquí Y las pongo aquí Voy a quitar esta la voy a poner acá Aquí la voy a poner Ándele Ándele Para sacar todo Para sacar todo Hola, le saca yori yori Lechi Y aquí Trabajo 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 Bueno Puyo No hay No hay No hay Toma . Y ya está. Y ya, Dechi. No te abro la puerta. 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 Y chicharrones, frijolitos, todo esto. Todo esto, todo esto. Y aquí esto, unos antojitos. Estos antojitos sí salen caros. Unos antojitos. Unos frijolitos, miren. Ahí está. Y de este lado, pollo. Lo único que agarré fue pollo nada más de carne. Y ahí después compro. Así como vaya, estoy necesitando, voy a ir a comprar este carne. Ahí la leche, jugos, bebidas, nieves. Aquí está. Aquí está otro jugo. Aquí está. Y ahí está todo, chicas. Papel de baño. Otro jugo allá. Cereal. Agua. Ahí está la caja de agua de este lado. Ahí está. Y sí. Así que vamos a acomodar todo. Todo, 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 todo. Ay, a ver. Voy a tener que dar una limpiadita porque no lo he limpiado. Voy a limpiar ahí. Aquí no sé ni qué es eso. Una limpiadita aquí, chicas. Sí, voy a acomodar. Súper, súper rápido. Esto también es un pedazo de salmón que ni se comió. Bueno, voy a acomodar todo eso. Ya las veo más tarde. Y aquí en casita voy a prender el aire porque ya hace calorcito con esto de estar acomodando las cosas, sacando las cosas. Y sí, voy a prender el aire. Y ahora sí, ya se está descargando la pila. Bueno, lo bueno que me alcanzó. Bendiciones y espero que tengan un bonito día o estén teniendo un bonito día de hoy. Viernes. 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 Viernes.